Sí, yo sé, ahora sí. Hijo, ya que tomaste esta decisión, asúmela con todas sus consecuencias. Y busca ser una buena pareja con Clara. Será lo mejor para que no te amargues tú ni la hagas infeliz a ella. Piénsalo, hijo. Mi amor, vamos a la casa, ¿sí? ¿Qué le estabas diciendo? Que procure ser feliz con su esposa. Ayúdame, Dios mío. Dame fuerza. Dame fuerza para seguir resistiendo esto. ¿Por? ¿Estás bien, Isabel? No, por favor, por favor no sufras. Es que no resisto verte triste. Tienes razón. Mira. Es la emoción por la boda de mi hermana. Pero ya estoy bien. Vamos con los demás. No, no. Isabel. Isabel, por favor. Conmigo no finjas. Me doy cuenta de que esa boda te duele mucho. Tú sigues amando a Leandro. Por favor, yo me quiero ganar. Es que me dan ganas de matarlo cuando pienso el dolor que te está causando. No entiendo por qué se casó con tu hermana. ¿Sí? Pero me doy cuenta de que hay un misterio. Algo que tú no me has querido contar. No hay nada que contar, de verdad. Vámonos. No, mira. Es que no entiendo como alguien que se dice hombre, primero se compromete con una hermana y después se casa con la otra. Ellos se aman y... Y yo voy a morir. No, no, no. No, 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 Isabel. No, y precisamente porque estás enferma, es cuando Leandro debería de estar más cerca de ti. Y no casarse con otra. Mira, yo... Yo hubiera estado junto a ti todo el tiempo. Yo te amo, Isabel. Siempre te he querido. Ramiro. Mira, yo no sé ni qué decirte. Te agradezco todo tu apoyo. Yo quiero que sepas que te estimo mucho, pero yo no puedo corresponderte. Mira, por lo menos inténtalo, por favor. Te juro que no te vas a arrepentir. Yo voy a poner todo de mi parte para hacerte la mujer más feliz del mundo. Tengo unos ahorros y siempre he querido ir a la Ciudad de México. No sigas, por favor. Yo quisiera corresponderte, pero... En los sentimientos no se manda. Sí me entiendes, ¿verdad? Me... Isabel. Discúlpame. Por favor, no vayas a dejar de tratarme. O dejar de verme, por lo que te dije. Al menos dame el consuelo de ser tu amigo. Claro que sí, Ramiro. Vamos con los demás, ¿sí? Propongo otro brindis por los novios. ¡Salud! ¡Vivan los novios! ¡Vivan! No bebas tan rápido, Leandro. Vaya. Ya empiezas a querer controlar al esposo que te consiguió tu hermana. Por favor, Leandro. Al menos hoy podrías disimular aunque sea un poco. Hazlo por tus papás y por Isabel. Puede tardar en llegar. Mira, ya está aquí. Y viene con su inseparable compañero. ¡Qué bueno que llegaron! Buenas tardes. Voy a subir la escalera a ver quién me alcanza. ¡Rodrigo! ¡Rodrigo! ¡Compórtate! Si quieres estar con los adultos, ¡pórtate bien, mi amiga! Déjenlo, tengo genial. Pero, Rodrigo, usted sabe muy bien que ellos son como mis hijos. Quiero que estén cerca de Leandro y de mí en esta fecha tan importante. Está bien. Rodrigo, te quedas pero calladito, mi amor, ¿eh? Ay, ojalá y tengan ustedes hijos pronto. Cuéntenos. ¿A dónde se van de luna de miel? A ningún lado. Ojalá, mi hermana ha estado muy delicada de salud, pues no quiero apartarme de ella. Porque me hubiera encantado poder viajar con Leandro. Por eso no te preocupes, Clara. Lo harás. Yo tengo que hacer un viaje a Veracruz y me vas a acompañar. De verdad, mi amor. Va a ser maravilloso. Esto sí que es una sorpresa. Si quieres llamarlo así. Pero lo importante es que para que no te separes de Isabel, la llevaremos con nosotros. Por supuesto que no voy a aceptar. Además, ustedes están recién casados y la luna de miel es para dos, ¿o no? Clara no quiere dejarte, Isabel. Y en eso estoy de acuerdo con ella. Sí, pero el problema es que yo no quiero ir. Te agradezco tus buenas intenciones, Leandro, pero aquí me voy a quedar. Además, aquí está Margarita por si se me ofrece algo. Yo también puedo estar al pendiente de ti. ¿Y si te parece bien? No es necesario, señora. Muchas gracias. Yo estaré al tanto de cualquier cosa que necesites, Isabel. Gracias, Ramiro. Bueno, pues ya vieron que voy a estar muy bien atendida. O sea que pueden hacer su viaje de luna de miel tranquilamente. Bueno, si en verdad eso es lo que quieres. Sí. Y si me disculpan, me retiro. Con permiso. Aquí está, joven. Gracias. Que tengan buen viaje, señores. Gracias. Aunque sé que lo hiciste para que Isabel nos acompañara, te agradezco mucho que hayas decidido que viajemos. Aunque ella no irá, la vamos a pasar muy bien, ya lo verás. Ya no te falta nada más. Sí, mi bolsa. Voy por ella. Voy a hablar con Ramiro, necesito hablar con él. Ah, por cierto. Como ahora tú serás el señor de la casa, le dije a Ramiro que se pusiera tus órdenes. No tardo. Ya me dijo la señorita. Quiero decir, la señora Clara. Que me ponga sus órdenes. Me doy cuenta de que no me ves con agrado, como yo a ti tampoco. Pero lo que voy a pedirte lo tienes que cumplir. Se trata de Isabel. Porque ya me he dado cuenta que te preocupas demasiado. Ya nos vamos, Isabel. ¿No necesitas nada? No, gracias. Ahora siento que estamos más unidas que nunca. Porque tú me has demostrado que me quieres de verdad. Yo te prometo quearé muy feliz a mi marido. ¿No sabes qué importante es para mí que estemos así, solos, juntos? Porque ahora que estamos casados es el momento de olvidar el pasado y comenzar de ser. No te confundas, Clara. Si hicimos este viaje fue porque mi única intención era llevar a Isabel con un médico. Además de tratar de vender la cosecha de mi rancho porque por tu culpa no voy a poder exportar a Japón. No, no te preocupes por eso, mi amor. Yo te pongo en contacto con mis compradores para que te paguen bien. Déjame ayudarte. No quiero nada de ti y eso quiero que te quede claro. No digas eso y... menos en nuestra luna de miel. Mira, mira, tú y yo podemos ser felices juntos si me das una oportunidad. Voy a revivir en ti esa pasión que nos soñó la noche que me hiciste tuya, Leandro. Esa fue la primera y la última vez que te toqué. Que te quede bien claro, nunca más voy a volver a hacerlo. Ramiro, la verdad no entiendo qué hacemos aquí. ¿Por qué me trajiste? Isabel, perdóname, pero por el momento no te puedo decir nada. ¡Isabel! ¿Me puedes explicar? ¿Le pasó algo a Clara? No, no, no. Tu hermana está bien y ella no sabe que estás aquí. Yo fui a que le pedí a Ramiro que te trajera. ¿Qué pasa, Leandro? Mira, Isabel, por favor no me pidas explicaciones. Solamente te pido que me escuches. Yo accedí a casarme con tu hermana y ahora solamente te pido que me hagas un favor. ¿Qué quieres? Aunque tú pienses que tu enfermedad no tiene solución, te pido que me dejes llevarte a un médico. Te ruego. Que te pido 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 que Gracias.